Estuve en un momento, estuve en el 90, 91, me vino a buscar un dirigente en ese momento, UADE, que bueno, que estaba caída la escuela de fútbol y que si podía levantarla, y bueno, tuvimos la suerte que sí, estuve dos años, de esa escuelita salió Celay, tuvimos la suerte de que Celay esté con nosotros, y después, bueno, hubo un parate, en el 99 fuimos a cancha de once, con mi cuerpo técnico, y en la liga, liga de la matanza, anduvimos bien, sacamos dos campeonas, dos subcampeonas, un tercer puesto, anduvimos bastante bien, y bueno, después por X motivos, terminó el contrato, y nos retiramos, y al otro año me vuelven a llamar, en el año 2000, y del año, le dije, bueno, vengo por un año, levantamos la escuelita de fútbol, y bueno, me quedé a vivir acá, desde el 2000 hasta ahora, casi 17 años, del Bavi en sí, salió Espinosa, el jugador Espinosa, en la escuelita es todo trabajo formativo, que van a fútbol, tenemos muchos jugadores en otros clubes, de primera vez, en Barracas, excursionistas, defensores de Belgrano, es decir, es de acuerdo al nivel del chico, donde se va ubicando, ha sido superlativo, muy bueno, muy bueno, yo igualmente estaba en Fefi, él estaba en Fafi, y bueno, pero un chico tan buen y tan humilde, que me reconocía, siendo, estando en nuestra liga, me respetaba, me saludaba, y bueno, después vino a entregar los premios para Fefi, y todo, así que es una muy buena relación, y los mismos sentimientos, yo a veces hago la comparación de Tete Quiro, de Tucho Mendes, porque el tema mío es con Racing, ¿no? Pero bueno, esto es, como decía Tucho Mendes, creo que decía, mi señora es Huracán, y Racing mi amante, algo así, algo así que decía, no me acuerdo bien, pero algo me pasa igual, así, aparte yo venía antes, yo me vi al Huracán de 73, yo les cuento a la gente, ¿no? Decir, yo vi al Huracán de 73, a mí no me lo va a contar nadie, entonces, viceequipos tratamos, en la medida que se pueda, de que juegan así, ¿no? Un fútbol ofensivo, más que nada, le enseñamos eso a los chicos, después, bueno, después entra la realidad de los niveles, ¿no? De acuerdo a los niveles, pero esa es nuestra idea, y tenemos la foto del Huracán de 73, ahí, puesta en primer plano. Bueno, nosotros, como coordinador de Bavi, tenemos, como te dije anteriormente, distintas ligas, es decir, está la escuelita de fútbol, que trabaja, más que nada, en los horarios de la tarde, tres y media, cuatro y media, después, en un segundo momento, está Fefi Domingo, que es un nivel más competitivo, y los lunes, miércoles y jueves, está Fefi, que tiene dos niveles también, en la B y la F, que anda muy bien la F. Bueno, a diferencia de Fefi, Fefi es un torneo anual, con dos niveles, con dos, como dije anteriormente, dos niveles. En cambio, Fefi, tenemos Fefi Domingo, que es un nivel más avanzado, y la escuela de fútbol, que es Fefi Matutino. Ahí, logramos, la 2005, de los quemeros, porque nos hacen poner otros nombres para poder identificarlos, 2005, del sábado a la mañana, salió campeón, de la apertura, porque acá hay apertura y clausura, y después hay un anual, una suma total. Y después tenemos la 2005, 2006, que se junta en esa categoría del globito. Esos son lo que es escuelita de fútbol. Logramos dos campeonatos. Después, en Fefi Domingo, también dos tiras tenemos, cuando vamos de local, en otro juego de visitante, para ocupar bien el espacio, y ahí obtuvimos la zona azul, en la que estoy yo dándole una mano, porque anteriormente era mía, y ahora, bueno, está, al subir yo de coordinador, la tomó mi hijo. Metimos tres campeonatos de clausura, apertura, perdón, el 2009, 2007 y 2005. Y después, de la zona roja, tenemos la 2005, creo, sí, 2005 y 2006. Son tantas que me puedo llegar a equivocar. El plantel es importante que tenemos, tenemos a Gustavo Fernández en Fefi B, que es el nivel más alto que tenemos, después está Agustín Re, en Fefi F, y en Fefi tenemos a Juan Patricio Lauro, está en la zona azul, está Agustín Re también trabajando en la zona roja, tenemos el entrenador de arqueros, que es un jugador que estuvo con nosotros desde chiquito, lo tuve yo desde los cinco años en la escuela, y después vino acá. Está como tercer arquero en la primera de Barraca, ese es el entrenador de arquero, Bruno Piata. Después tenemos también los dos entrenadores de las escuelitas, los quemeros y el lobito, los dos Marcelo, Bernachea y Aramayo. Ese es el cuerpo técnico en general. Bueno, tienen que venir, para más seguridad, es seis de la tarde, de seis a nueve y media, aparte estoy yo, es decir, ese es el horario que estoy yo siempre, pero la que le da toda la información es Patricia, que de lunes a viernes, de seis a nueve y media, pueden venir acá, y tenemos una cantidad de chicos impresionantes, es decir, estamos justos, pero siempre, algún lugarcito, tratamos de buscarles, si no es en la parte de los, de Fafio, de Fafio y Domingo, tenemos la escuelita, que tratamos de que se incorpore. Categorías, manejamos categorías, de la dos mil trece ya, hasta la dos mil cinco, porque dos mil cuatro ya se va este año, es la última categoría, la despedimos este año, la dos mil cuatro.